es esta canción lugar número 12 fue lo que escuchaste en la lista del 41 se ha convertido en el fenómeno de la televisión hispana en los estados unidos para cada chica mala hay un bad boy se van a intimidar me encanta el película, me encanta me encanta ¡Suscríbete al canal!